¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que se llama Hangar Zero Meta Hoy estoy jugando con un hangar bastante competitivo Y te voy a explicar un punto importante que está pasando en ligas altas ¿Qué hacer cuando tus enemigos tienen demasiada meta y tú no tienes meta? Te voy a explicar algunos consejos, te voy a enseñar cómo yo jugaría en ese caso Pero lo principal es aprendas a diferenciar cuál es el pay to win o los pay to win que hay en el equipo contrario Para tratar de mantener distancia y si vas a atacarlo, atacarlo cuando un aliado tuyo lo va a atacar Darle soporte a ese aliado, entre dos te aseguro que van a matar a un pay to win Y bueno, espero que esta serie de capítulos te sirvan para mejorar tus habilidades en el juego Y para que puedas tener un hangar free to play pero competitivo Recuerda que todo lo que tengo en este, particularmente en este hangar, todo es free to play Si, no hay nada ahorita meta, el drone shade yo lo considero ya free to play Porque creo que nadie lo usa, creo que este drone nadie lo usa de forma competitiva Pero de todas formas lo estoy usando porque es como un last stand Y acá tengo al titán, que es el titán típico para ofensiva de valida Bueno gente, estamos jugando con un hangar, fíjate, bastante dinámico Alguien ya se fue o se le fue el internet, no sé que carajos habrá pasado Pero ya puedo detectar y es el consejo que te voy a dar Detecta si tienes un hangar free to play, cuáles son los enemigos más fuertes Y si tú puedes contra esos enemigos, te tienes que aprender los tags de los clanes De estos que son clanes pay to win, clanes que pues hacen trampa también Porque ya no es solamente pay to win, sino también clanes que hacen trampa O sea, ya vivimos una época absurdamente loca en este juego Y es algo que pasa todo el tiempo, sí Vamos a ver si podemos hacerle algo a este man, porque somos dos Yo sé que sí podemos, bro, solamente ponte abusador ahí Dale, bro, dale, el que está ahí al lado mío Bueno, ahí le bajamos más o menos la vida, sí Eso es normal, fíjate, ya ese man sería como que alguien bastante fuerte Que teníamos que cuidarnos de enfrentarlo una y otra vez Es decir, me fuese matado allí y fuese sido tonto Yo volver a ir a tratar de vengarme Y es algo que sucede muchísimo en este juego La venganza absurda de algunas personas Porque no todo el mundo juega así, obviamente Déjame explotar aquí, a ver si exploto A ver, a ver, listo No todo el mundo juega así Hay gente que pues tiene distintas formas de hacer su juego, sí Pero el tema de hoy es eso, sí Control and Free to Play Olvídate de la venganza Enfócate en lo único que importa que es jugar bien Entre más personas jueguen bien Mejor van a ser los resultados Tú apégate a la dinámica de juego Ir por balizas Hacer daño Apoyar, sí A tus aliados Tratar de... Aquí vienes temanoteares Voy a guardar Vamos a ver dónde sale Ok, aquí voy a explotar Y ahí casi que le bajamos bastante la vida Y mi equipo pudo, entre todos Eliminar a ese enemigo fuerte, sí Por eso te digo Enfócate en tus fortalezas Y no en las debilidades de tu hangar Sí, que el otro tiene meta O que el otro es Mega Pay to Win Y tú no Porque es lo que yo constantemente veo, sí Fíjate que todavía sigo resistiendo con un robot Que el juego regaló Hace bastante tiempo atrás Lo regaló Y me estoy haciendo unas buenas kills Unas decentes kills Para este robot Y mira las armas No tengo armas sumamente chetadas Ni nada por el estilo Pero si estoy jugando bien Que es lo importante En este punto Lo único que importa Es jugar bien como yo les estoy diciendo Y estoy usando la nave Avalon Ahora imagínate si me enfoco Y le hago una nave nueva Gasto de oritos en una nave nueva Que esté chida Imagínate cómo me puede terminar de ir En este gameplay, sí Me puede terminar de ir mucho mejor Que sería lo interesante, ¿no? Fíjate que a ese casi que lo mato Ya estoy muerto Pero es que perder un robot Es parte del juego, sí Es parte del juego Y vámonos a ver Aquí yo tengo un titán Voy a intentar sacar el titán E ir acumulando El nuclear amplifier, sí Fíjate, ya hay otro titán De estos nuevos y fuertes Y yo voy a utilizar el escudo Precisamente para eso Para acumular Yo sé que por ahí va a venir el titán ese ¿Sí o no? Va a venir Voy a tratar de ayudar A mi amigo P2W, ¿no? Déjame ver si le puedo hacer daño aquí Ok, ahí le hice un poquito de daño No mucho Pero tenemos que irnos De aquí precisamente Hay demasiados enemigos Yo voy a poner el escudo Para cargar El El repair amplifier, sí Acuérdate que se recarga con daño Pero ya este man Me hizo la brujería No tiene escudo Pero sí tiene lanzallamas Voy a hacer un poco de daño Y cuando vea Necesario Me largo de esta baliza Y me voy para la otra, sí ¿Por qué? Porque si yo le sigo el juego a él En su En su robot P2W Y todo este peor Yo voy a terminar perdiendo Y no voy a hacer daño No voy a ir por balizas Etcétera, etcétera Y bueno, a la final Uno gana aquí Con balizas y todo esto Hay un bug Que dicen que no es un bug Pero me parece que sí es un bug Que es referente a la nave Avalon La nave Avalon Está dando extremadamente puntos de resistencia O como se llame A eso Porque no sé si son resistencia O qué carajos es Pero está dándole muchísima resistencia A los titanes Y a veces sientes que no le haces daño Es más Tú mismo a veces sientes Que no le haces daño a nadie Y fíjate cómo Llamé la atención del P2W Que pierde su tiempo Tratando de ir por mí ¿Sí o no? Y yo me largo ahora por otra baliza Porque aquí se trata Es de baliciar No se trata de ¡Ay! Le gané un P2W ¡Ay! Le maté un robot Al P2W No, bros Eso no es el punto De jugar War Robots El punto de jugar War Robots Es simple Bastante básico ¿Sí? Sostener balizas E intentar ir Por los buenos resultados Ya lo demás No nos importa realmente Fíjate Voy a poner aquí el escudo Porque no puedo hacer más nada ¿Sí? No puedo hacer más nada Ahí voy a A intentar hacer un poco más de daño Y ahora Me largo hacia la otra baliza Exploto lo que tengo Y no me fijo En lo que tiene el enemigo Porque no hago nada Dándome mal la vida Que me está persiguiendo Ese P2W ¿Sí o no? No hago nada Aquí me persiguen dos Pero fíjate que he intentado Y me equipo nada Que los veo por ahí Haciendo daño ¿Sí? Ya el Titan Lo voy a perder Es imposible No hacerlo Pero Siento que jugamos Sumamente bien nosotros Que es lo importante Intenté ir por balizas Fíjate que los aliados Se quedaron atrás Vamos a ver los resultados Por eso te digo Entre más gente Juegue bien Mejor van a ser los resultados No estoy jugando con meta Así que cuando veo la meta Trato de mantener la distancia Jugar bonito Como dicen los brasileros El juego bonito Y fíjate Me dice 7.7 millones de daño No sé en qué posición Habré quedado Vamos a ver En el primer lugar ¿Sí? En todo Balizas En daño En absolutamente todo Y te pones a analizar Vamos a ver los hangares De los demás Mira Tiene meta ¿Sí? Al menos tiene mucha más meta Que yo Este piloto está muy bajito ¿Sí? Pero bueno Digamos que el Dagon Puede funcionar así A 600 metros Y el que quedó el tercero Con 6 millones Vamos a ver Que tenía Tenía también Full meta Este sí tenía full meta Full, full, full Full meta Entonces Jugar bonito Más gente juega bonito Más competitivo Va a ser ligas altas Hay muchísimas personas Que no ven ese lado Del juego Yo aquí perdí Pero gané experiencia Y fíjate acá Fasuel Vamos a ver Que le pasó a Fasuel Que le podía yo decir A Fasuel Acá Sí Fíjate Tenía esto Tenía muchísima meta Yo le diría A Fasuel Que si no se desconectó Del juego O sea Si no se fue O se le fue el internet Trate de no abandonar Partidas ¿Sí? Porque tuvo que haber Abandonado partidas Con ese resultado De daño ¿Sí? Ok Siguiendo con la temática De que tu enemigo Tenga mucha meta Los primeros Minutos De la batalla Hay una moda Ahora Con las armas eléctricas De sacar Los titanes ¿Sí? Entonces ¿Qué hacer? Joder Si te sacan un titán De estos violadores Que vuelan De verdad que pues Es difícil ¿No? O sea Es bastante difícil Yo te daría el consejo Que pues Trates de ir por balizas Tengas un Skyros Que aguanta bastante Bastante bien Ahora El consejo Que te voy a dar En este video Es que conozcas Cómo funcionan Las habilidades De los robots Y de las armas Muchas de las veces Yo siento Que es que la gente No sabe Cómo funcionan Las cosas Y por ende Es que No las utilizan Bien O se regalan Si se donan Se confían Etcétera Fíjate que yo aquí Estoy avanzando Porque tengo un aliado Con un ocho coche Y bueno Consigo que entre los dos Podamos hacer Algo decente acá No significa Que el plan Va a resultar Como me lo imaginé No Pero Sí que sí Voy a poder tener Acá Bastante daño A mi favor Que es también importante Ya quizás voy a perder El bendito Shell Pero mira Cómo recupere la baliza Mira cómo eliminamos A un robot meta Y cómo mis aliados Pudieron hacer Raspawn aquí Al punto De que Vamos a obtener Buenos resultados Yo creo que los resultados A mi ejemplo Yo juego por los resultados Cómo juego yo No el resultado global De la partida Porque bueno Es algo Tonto Darse mala vida Si me ganó O no me ganó Un pay to win Pero fíjate Esta táctica es sucia Esta táctica es asquerosa Pero vamos a ver Qué hacen los enemigos Yo voy a poner El Skyros aquí Para que esta gente No pueda cambiar El color de la baliza Tan fácilmente Obviamente Que en algún momento Voy a perder El Skyros Esta táctica Yo diría que es una táctica Sucia Porque no hago un carajo Sino Trato de hacerme El loco aquí Pero es muy funcional Para que mi equipo Siga defendiendo Y fíjate Cómo ya ganamos La otra baliza Estamos perdiendo El medio Porque alguien Se fue hacia el medio Si o no Fíjate Estamos perdiendo El medio Y la baliza De la casa Si no me equivoco Esa es nuestra casa Y bueno Es algo Que tú puedes ir aprendiendo Cómo tener esa malicia Esa experiencia De juego Por así llamarla Etcétera Yo me voy al centro Rápido Y voy a aplicar La misma situación Porque veo que mi equipo Está prendiendo Las balizas De la casa Y si recuperamos C Al menos vamos a tener Chance nosotros Fíjate Aquí hay alguien Que tiene Una lanza llamas Yo me coloco Esta nave Ahora me coloco Esto encima Para tanquear daño Y estoy Estoy explotando El Skyros En otro uso Porque el uso No es tan solo Y por balizas También me sirve Bastante como Un Tanque Si Aquí lo que estoy haciendo Es defendiendo La baliza Ahora voy a salir En la casa Ejemplo Y voy a ver Qué hay por ahí Me voy a ir con este Bicho Estoy viendo Dos aliados Quizás uno O dos Que ya Le quedan Pocos robots Y hay que tratar De ver Qué podemos hacer Nosotros Liquidar A los A los que podamos Liquidar Ahí viene un titán aliado Aquí viene un Bicho de esto Yo voy a poner Faithchiff Solamente porque Mi amigo Tiene Tiene como Proteger esa baliza Si Y bueno Aquí el man A pesar de que tenía Tú sabes Mira aquí hay otro Que tiene Leash Iba a decir que a pesar De que tenía Su Respectiva Meta No pudo Ganarnos El control de esa baliza Ni tampoco Esta la final Déjame tu opinión Acerca de todo esto Porque yo te explico Más o menos Cómo Cómo yo lo hago No significa Que es la única Verdad En este tema Si Mucha gente juega Distinto a mí Pero espero Que mi forma De jugar También te funcione A ti En algo Si Es lo que yo Espero Personalmente Que sea Pues Funcional Aquí voy a analizar Quien está Y puede ser Que le meta Este así Uno a uno Bastante chido Y vamos a ver Si le bajo La cesta No No pude Porque se lanzó Una nave Y aquí Que puedo hacer Yo Yo puedo Ir A presionar La c Y a presionar La c A ver Si este man Vuela O me va a Queder Disparar Si yo Me coloco El sigilo Y a ver Si el aliado Que está allá Fíjate Que hay un titán Allá Que está recibiendo Golpes Tiene chance De ayudarme Aquí ¿Cómo gano Pincelada? Con las balizas Bro Lo demás Si haces Mucho daño O eres El más Mero Mero Loco No Ya eso Es opcional Aunque El daño Es importante Para no Quedar de Último Para no Quedar de Último Ahí seguimos Presionando Esta baliza Que creo Que la van A dejar Solas Así que Si creo Este man No me va Pueden matar Lo dudo Así que Bueno Vamos a ver Si podemos Ocasionar Que el equipo Enemigo Se siga Equivocando No he sacado El titán Esta vez Porque bueno Es importante También Tener Oportunidades Que tú me veas Jugando con Distintos robots No solamente Con el titán Porque con el titán Es sumamente Importante Manejar bien Tu titán Uff Creo que se me fue El internet Si es el internet Si que si Fíjate No es ningún Hack Ni nada Por el estilo Y bueno Cuéntame Allí En los comentarios Que te padeció Esto A pesar de que Se me fue el internet No me mataron Y volvió el internet Y va a decir Me mataron Aquí sigo A sacar el titán Solamente porque Vi que cayó Ese titán No sé ustedes Pero me parece Que si más gente Comienza a jugar Bien A tener un hangar Mejor Estructurado Más personas Van a ser competitivas Menos personas Se van a ir de batalla Fíjate que En este caso Me enfoqué mucho En lo táctico Que en tercer lugar Alguien hizo muchísimo daño En mi equipo Y fue un mapa pequeño Se dificulta ir por muchas balizas En ofensivas Si Pero a pesar de eso Que es como el que más buscó balizas Junto con el que está abajo Si Pero mi equipo jugó súper bien Hubo uno que se fue Que fue este man Se fue Vamos a que tenía Fíjate lo que tenía Este amigo Que se fue Aquí tenía bastante meta Kugli Tenía otro Kochi Tenía un Dagon Tenía bastante Inclusive tenía el Newton Pero se fue O se le congeló O le pasó lo que me pasó a mí El internet se le fue Entonces Déjame tu opinión De esta serie de capítulos Si te sirve Aprender a jugar Aprender a armar tu hangar